... Estoy en un high de carroñeras y de ver rapaces haciendo la primera prueba a la cámara de fototrampeo Kipwar KG695. Empezamos. Bien, y seguramente me preguntaréis o diréis y si está dentro de un high, ¿por qué va disfrazado de esa manera tan ridícula? Pues me he puesto el protector este de la cara y los guantes porque hoy veo que las aves están muy desconciadas seguramente por la presencia de la cámara que la ha puesto bastante mal disimulada y bueno, no quiero que las manos, que son muy blancas y hacen como reflectores dentro del high y realmente a veces asustan a las aves rapaces que como sabéis tienen una visión realmente impresionante. Entonces, bueno, tengo también aquí la Kano 7 de Mar 2 por si aparece el ratonero, la guila real o los propios buitres y por supuesto la cámara que tengo allí colocada la KG695, como os decía y a ver si tengo la suerte de que se animen las aves y podemos hacer alguna primera filmación con la cámara de fototrampeo. La verdad es que estoy congelado Llevo aquí unas cuantas horas esperando prácticamente a cero grados y parece que la cámara de fototrampeo los está intimidando ha bajado a comer carne, bastante carne, un ratonero pero los buitres no terminan de bajar y los corvidos tampoco así que toca tener un poco más de paciencia a ver si tenemos suerte y baja es la guila real Bueno, no sé si os habréis fijado en cómo se tiraban las dos cornejas a por el águila real la verdad es que el acoso que les hacen los corvidos a las aves rapaces en cuanto aparecen en escena es algo realmente sorprendente que si no lo ves no te lo crees Aprovecho este vídeo para dar las gracias a los amigos de Zapas por darme la oportunidad de utilizar ese fantástico aguardo de los navaliegos y también por supuesto por su fantástica actividad de continua protección de nuestro patrimonio natural Pero el objetivo principal de este vídeo es realizar la revisión de esta belleza que tengo aquí que es la Keep War KG695 una cámara como veis de doble lente la lente de encima sería específica para las filmaciones diurnas mientras que la lente de debajo estaría dedicada a las filmaciones nocturnas utilizando el panel de los LEDs Tenía ganas de hacer esta revisión porque la marca Keep War se dedica a desarrollar sus propios modelos no es como estas marcas que vemos últimamente que proliferan que simplemente hacen de comerciales y de publicidad de unos aparatos que claramente provienen todos del mismo fabricante En este caso Keep War se dedica a desarrollar sus propios modelos como esta KG695 y como siempre que realizo un análisis de una cámara que utiliza doble lente el objetivo principal es saber si este sistema merece la pena si vamos a notar alguna mejora sustancial en las filmaciones diurnas o en las nocturnas o lo que sería lo más lógico en ambas pero también por supuesto analizar la calidad de vídeo de fotografía de audio y del sistema de detección de la cámara así que sin más pérdida de tiempo pues me pongo a buscar sitios adecuados para colocar la cámara para obtener capturas de todo tipo que os ayuden a vosotros mismos como siempre a formaros una imagen sobre el aparato nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego el siguiente capítulo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!